Hola, soy Noel González Y yo soy Pichurrúas Bienvenidos a... ¡Cobbrothers! Bienvenidos a un nuevo programa de Cobbrothers Bienvenidos un día más a nuestro canal Y hoy sí que sí, estamos otra vez Qué raro nosotros inaugurando una sección Porque tenemos que celebrar muchísimo Que volvemos a lo que es prácticamente nuestra casa Una página web de donde prácticamente nacimos Pues sí, se nota que estamos ahí en septiembre Llegan los farcículos, llegan las nuevas secciones de Cobbrothers Y llegan Cobbrothers a Somos Basket Como dice Pichur, ahí nos conocimos Gracias a esa página y únicamente a esa página Y además empezó este programa Y aquí estamos de nuevo para traeros las mejores noticias de la semana Entonces, efectivamente, una vez a la semana Vamos a aparecer por aquí Y os vamos a comentar, pues eso Las cuatro o cinco noticias que más nos llamen la atención Y nos vais a poder ver tanto en Somos Basket Como aquí, en nuestro canal de YouTube Cobbrothers Y la primera es una noticia que a mí me hace especialmente feliz Porque ya lo estoy viendo aquí Mejora el estado de salud de Steve Kerr Muy bien, muchas gracias El caso es que Steve Kerr nos dice que mejora absolutamente Él no se quiere perder al final ningún anillo Lleva dos temporadas y ninguna ha estado por nada al completo Entrenando todos los días a los chicos de los gorrios A ver si por fin esta la consigue Por si esa lección de espalda que lo lleva lastrando muchos años Que está haciendo que este año en playoffs Mike Brown fuera el entrenador jefe Actuara como entrenador jefe Pues está haciendo que Steve Kerr esté por muy, muy mermado Pero por fin parece que va a estar bien Esperemos que aguante los 82 partidos, los playoffs y gane otro anillo Como va a ganar este hombre, Picho, te la dejo a ti Pues nada, nos vamos directamente a la siguiente noticia que nos hablan Los chicos de Somos Basket Nos vamos a Kevin Durant Kevin Durant comparte todos sus secretos Comparte todas sus confidencias Al final, los mejores consejos de parte de quien vienen De Kobe Bryant Pues sí, Kobe Bryant le dijo a ya no sé en qué años Cuando era todavía un rookie Le dijo así literalmente según los chicos de Somos Basket Uno de los mejores consejos que me han dado mi carrera Fue por parte de Kobe Bryant Cuando era solo un rookie Y me lo explicó bastante sencillo Me dijo, cada vez que te llegue el balón a las manos, tira Creo que es lo más inteligente que alguien me ha dicho nunca Y aquí estoy ahora, pues ya sabes Picho A tirar y a hacernos en mi pica A tirar como descosidos El caso es que Kevin Durant lo deja claro Lo de pasar no lo llega muy bien Al caso hay que tirar, 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 tirar Kobe Bryant también era un gran especialista ahí Por lo tanto, me da mucha felicidad que Kevin Durant reconozca Quien le abrió directamente las puertas del estrellato Muy bien Pues sí, y de una estrella más que consagrada A una persona que quede un jugador que quiere ser una estrella Hablamos de Markel Fultz Tenemos que recordar que estuvo lesionado Pues los chicos de Somos Basket nos traen el siguiente titular Markel Fultz listo para dar guerra En propias palabras de él Estoy bien Hayan ok Muy bien, muy bien Me alegro muchísimo Markel Fultz De que nos digas que estás bien Te estábamos esperando todos Ya sabemos que nada En esa liga de verano lo pasaste realmente mal Te vimos muy poco Ahora por fin hay que entrar al proceso Hay que luchar por ese proceso Que se dilumbra, digamos En Filadena y Sofía La verdad es que es una noticia muy importante Porque bueno, hay algunos que ya lo borraron directamente De la carrera del rookie Ya veremos Pues sí, en propias palabras de él Estoy bien, estoy al 100% Podría salir ahora Y como dijo Pichu Un guiño a su compañero Envid Truth the process Eso es todo lo que tengo que decir Sí, aquí vienen casi los problemas Porque vamos a ver Envid está bien Está muy bien El año pasado fue espectacular Pero ahora También se lesionó Ahora también está recuperado Señores, el monstruo O sea, Ben Simmons Que durante la primera campaña estuvo lesionado Ahora vuelve Ben Simmons lo tiene clarísimo Yo voy a ser el líder, señores Por lo tanto ya veremos Qué lugar tiene Envid Qué lugar tiene Fulz Porque aquí El que suena para rookie Y ese sí que prácticamente Todas apuestas apuntan a uno O sea, Ben Simmons Es que va a ser rookie Se lo va a llevar Se lo va a comer El gran líder Por lo tanto Fulz A ver qué hacemos Y el que lo tiene muy claro Es Jimmy Butler Ahora en Minnesota Timberwolves Ya rajó una vez Volvió a rajar De todo el tema De vestuarios De los Chicago ¿Qué dicen los chicos de Somos Basket? Pues nada Los chicos de Somos Basket Titulan Jimmy Butler vuelve a hablar Sobre el problema en Chicago Ya sabéis que Que bueno Pues que hubo serias Serias problemáticas El caso es que Jimmy Butler tenía claro Que quería ganar Don Wayne también tenía claro Que quería ganar Pero según los chicos de Chicago Lo más importante Es la juventud Lo más importante Es la gente joven Por nada Si tienes menos de 18 años Efectivamente Vamos a dejar por aquí Un número de teléfono Por llamar a los oficinos de Chicago Que creo que buscan gente joven Pues sí El problema venía Entre Jimmy Butler Y Dwayne Wade Que se llevaban a matar Demasiado ego En ese vestuario Que lo plasma En las siguientes palabras Pero si no les gusta Porque el tipo quiere ganar Bueno Entonces ese equipo Tiene serios problemas Lo que viene diciendo Que Dwayne Wade Estaba ahí por la paguita Que cascarse mucho A sus años Ya con anillos Y etcétera No le interesaba mucho Y eso Jimmy Butler No lo pudo consentir Oye ¿Tú crees que Estas palabras Un poco relacionadas A lo que dicen algunos Hostia Wade se vino a jubilar Aquí a Chicago A ver La pela La pela Y mira Con esos años Con esa edad Con ese equipo Que tampoco es que digamos Que eran los Golden State Warriors A ver El espíritu competitivo No lo hay que perder Si no pregunta la Kobe Bryant En los 60 puntos Cuando se retiró A Allen Con esa edad Que se sigue cuidando Se iba a tirar los 4000 tiros Antes Etcétera Cada uno en su mundo Y Wade Pues ya demostró Que quiere su familia Y Miami Se vive mucho mejor No Desde luego Vamos a ver Chicago Bulls Hombre Muy contentos No deben de estar con Wade Cuando suenan cortes Y demás milongas El caso es que Bueno Wade Hay uno que te está esperando Un tal rey Y ahora Y ahora Acabamos esta sección Tal y como Le empezamos Bueno Con Kevin Durant Que ha dicho Lo que ha dicho Kevin Durant Le pasa la antorcha A Devin Booker Porque según él Es la futura Gran estrella De la NBA Los de Somos Basket Gracias a los Somos Basket Os podemos hablar De algo que nos gusta Tanto Que es eso De leer literal Dice Me encanta Devin Booker Le encanta este deporte Es como un perro rabioso Si hace falta Estará Susurrándote en la oreja Mientras te explica Cómo va a destrozarte En la próxima jugada Y consiga hacerlo Se mete dentro de tu mente Más os vale No perderlo de vista Porque él es el siguiente Es muy bueno Te lo aseguro Bueno pues ya Gracias a que Me lo asegura Kevin Durant Puedo decir Oye Devin Booker Ya te veo Máximo anotador De la liga Durante años 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 Ay Dios mío Mira A mí Kevin Durant Ya lo sabéis Que me encanta Pero su ojo clínico Para designar estrella Un honor muy bueno Tenemos que recordar Cuál era el nuevo Wade El nuevo estrella Dean Waiters En fin En fin Pero bueno Lo que es una estrella Ha sido este programa Este programa Esperemos que os haya gustado Cada lunes Habrá un resumen Con las noticias Más curiosas Las mejores Análisis Opiniones Lo que sea Poned aquí Cuál os ha gustado más Cuál os faltaría Cuál queréis que hagamos O cualquier idea Porque Somos Basket Y Cobrodes Están unidos de nuevo Y para mucho tiempo Por fin Estamos unidos Por fin Volvemos a casa Saludos a otros Si el caso es que Suscríbete a nuestro canal de Youtube Déjanos muchísimos comentarios Un buen me gusta a este vídeo Y si no los conoces No te queda otra macho Suscríbete Y lee Eso sí Somos Basket